No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que parezcas, quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme. No quiero pensar que fue un delirio. Y yo te quiero matar y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie, te quiero matar de amor. Y no, no lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginar. Tú puedes, es el mejor. Y yo, yo te quiero matar y no lo sabe nadie. No lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginar. No lo sabe nadie, nadie puede imaginarse lo.